Salve María queridos amigos, estamos aquí en San Giovanni Rotondo y tenemos la alegría de poder mostrarles lugares privados y secretos donde casi nadie tiene la oportunidad de entrar. Pero el Padre Pío nos ha concedido la gracia a través del guardián del convento de los capuchinos en San Giovanni Rotondo, desenseñarles exclusivamente a ustedes estos impresionantes lugares. Acompáñennos hasta el final y no se pierdan este impresionante video exclusivo para ustedes. Salve María a todos, paz y bien. Estamos aquí con Fray Carlo, que él es el guardián aquí de este convento donde el Padre Pío ha vivido tantos años, se ha santificado y ha sufrido también por los pecadores y por la iglesia. Fray Carlo, muchas gracias por recibirnos. Bueno, ha sido un placer. Bueno, invito a todos los que puedan venir por aquí, lógicamente, a hacerlo porque realmente creo que sea una visita muy importante conocer, digamos, los lugares donde el Padre Pío vivió y desenvolvió su misión. Pero sobre todo, aunque no puedan venir, conocer la vida del Padre Pío, su mensaje sobre todo, su mensaje de amor a Cristo ante todo, a la Virgen María, su amor a las almas, su amor a la iglesia y toda su vida entregada al servicio de las almas, ¿no? Para sufriendo y rezando para la conversión de los pecadores. Santa Teresa del Niño Jesús solía decir, cuando yo llegue al cielo, el Señor me va a tener que escuchar lo que yo le pida, porque en esta tierra yo nunca le dije que no al Señor. Y yo creo que el Padre Pío podría decir lo mismo. O sea que todo lo que el Padre Pío le pide a Dios para nosotros, el Señor lo escucha porque en esta tierra el Padre Pío nunca le dijo que no al Señor. Entonces creo que tenemos que tener mucha confianza en la intercesión, en la mediación del Padre Pío, pero al mismo tiempo tenemos que esforzarnos por vivir según sus enseñanzas y sus ejemplos. Gracias, Fray Carlos, por permitirnos hacer este recorrido y estaremos ansiosos por escuchar todas sus explicaciones. Fray Carlos nos va a llevar a lugares especiales, así que acompáñenos y conozcamos lo que nadie ve de la casa del Padre Pío, el convento. Estaba con un sillón, una silla de ruedas. Entonces los frayos tenían que llevar por acá a bajar cuatro veces al día, de mañana, después volvían a subir para el mediodía, después de tarde no los volvían a bajar. Estaban cansados porque el Padre Pío era bastante robusto. Entonces el ecónomo, que era el Padre Miquel, que murió hace pocos años, me contó esto, había individuado, dice acá podríamos poner un ascensor, para facilitar, estaban cansados. El Padre Pío dice, vamos a poner un ascensor acá. No, no, no. El Padre Pío era contrario a todos los cambios, todas las novedades. No quería saber, no, absolutamente no. El Padre Miquel, que era un tipo muy autor, yo le hago lo mismo, dijo. Entonces, sin que el Padre Pío se diera cuenta, no sabía cómo hicieron, hizo colocar este ascensor. Entonces, cuando estaba todo pronto, se encontraban en la planta baja, lo metieron adentro y subió acá, el Padre Pío salió así trastornado. Dice, pero, dice, Padre Miquel, ¿cómo hiciste? Dice, acá, ¿dónde estamos acá? Padre, estamos en la sala. Dice, ¿y cómo hiciste? Dice, bueno, dice, yo realmente, tenía miedo. Dice, realmente, dice, bueno, yo puse el ascensor. Dice, ah, dice, pusiste el ascensor. Dice, ¿y por qué no lo pusiste antes? Dice, porque después, cuando vio que era cómodo. Así que en este ascensor estuvo el Padre Pío, bueno, usaba el Padre Pío los últimos años y por acá también el Papa Benedicto, cuando vino de visita, bajamos junto con él, yo lo acompañé con este pequeño, es un ascensor muy chiquito, muy pequeño. Entonces, los últimos años, porque esta iglesia grande, Santa María de las Gracias, fue inaugurada el 1 de julio de 1959. De ahí más, el Padre Pío celebró prácticamente siempre ahí y la última misa fue en esta iglesia. Entonces, él bajaba, lo traían por acá, bajaba con el ascensor y después volvía a pasar por acá. Ese era un poco el trayecto de los últimos años. Bueno, aquí está, vamos a entrar, hay poca gente. En 1943 vino aquí porque el Padre Pío tuvo siempre problemas respiratorios, faltaba el aire. La otra habitación es mitad de esto, ¿no? Entonces, muchas veces, sobre todo en verano, le faltaba el aire. Lo trajeron aquí. Esto antes había sido un aula de escuela, donde dictaban lecciones a los niños del seminario, un pequeño seminario cuando vino el Padre Pío. Cuando en 1931 el seminario fue trasladado a otro convento, esto quedó inutilizado. Entonces, le propusieron al Padre Pío venir aquí para estar más cómodo. De hecho, el Padre Pío vino aquí, aquí pasó los últimos años de su vida, los últimos 20 años, ¿verdad? El Padre Pío falleció recostado en este sillón a las dos y media de la mañana, que era el horario en que él solía levantarse todos los días. Él tenía dos despertadores, ahí lo ven, porque en aquella época no había despertadores modernos que vuelven a sonar después de un momento, si uno se duerme. Entonces, él como tenía miedo a veces de no despertar, se ponía dos despertadores, con la diferencia de algunos minutos. Se levantaba a las dos y media de la mañana y a media noche estaba todavía levantado, o sea que dormía. Cuando todo andaba bien, dormía dos horas, dos horas y media máximo, ¿eh? Bueno, cuando se levantaba, se ponía a rezar aquí en su habitación, luego se decía algún rosario caminando por los corredores, y luego iba a un oratorio, que ahora vamos a ir a ver, dentro de la cláusula, donde ahí se ponía a rezar, a prepararse para la misa, ¿eh? Bueno, el Padre Pío pudo, esa noche que se sintió mal, ya la mañana había celebrado la última misa, se sintió mal, en fin, lo trajeron para acá y, bueno, esa noche falleció, ¿no? Falleció al mismo horario en que normalmente se levantaba todos los días, a las dos y media de la mañana, ¿eh? Tuvo la oportunidad de confesarse, recibir el óleo de ese enfermo, renovó la profesión religiosa en las manos del superior, pidió perdón a los hermanos por todas las molestias que había causado en su vida, y de hecho había causado muchas molestias, pero contra su voluntad, pero bueno, y bueno, y falleció serenamente. Esto todo, como ven aquí, es tal cual el Padre Pío lo dejó, ¿eh? Estas fotos, todas las puso él o las hizo poner él. Aquí está la ventana por la que el Padre Pío saludaba de tarde, después de la función eucarística, había una hora de adoración prácticamente, en esa época, antes del concilio no había misas de tarde, ¿no? Eran las misas de mañana, y por la tarde había una hora de adoración, y luego la gente se reunía en una plazoleta, que es donde ahora está la grande plaza, digamos, del santuario, de la Iglesia Nueva, y la gente se reunía ahí para desearle las buenas noches al Padre Pío. El Padre Pío se asomaba, los bendecía, y con un pañuelo blanco, los saludaba. Hay muchos videos en que se ven, se ve al Padre Pío, que asomaba a esta ventana. Aquí ven también las sandalias del Padre Pío, que eran confeccionadas a mano, porque tenía los pies muy dilatados a causa de las llagas. Se le formaban costras de sangre seco, todos los días tenía que lavarse los pies para sacar esa sangre que se había secado, y que le hacía muy dificultoso el caminar. El Padre Pío no quería que le lavara, él se lavaba él mismo los pies, ¿no? Le ponían una palangana, digamos, de agua tibia en un rinconcito, y él se lavaba, no quería. Cuando en los últimos años no lograba más agacharse por su estado de salud, pasaba dos o tres días sin lavarse. Entonces los frailes le decían, Padre, déjese lavar los pies, déjeme tranquilo. Padre, sus pies huelen mal. Entonces ahí aflojaba. Pero con mucha, era una humillación para él, porque él no quería que le vieran las llagas. Y se cuenta que una vez el Padre Honorato, que era uno de los frailes que estaba, digamos, a su servicio, después de haberle lavado los pies con mucha atención, porque le dolían muchísimo las llagas, en un ímpetu de afecto le besó los pies. El Padre Pío se enojó, se enfadó. ¿Cómo te permiten? Padre, a mí me enseñaron que, en el domicilio me enseñaron que hay que besar los pies a los superiores. Yo no soy tu superior. Bueno, cuando vio que después este pobre Padre Honorato había quedado muy, muy humillado, después le dijo, bueno, dale, dale, has hecho un lindo trabajo. Bueno, este cuadrón, bueno, hay muchas leyendas, no se sabe cuál es la exacta, pero parece que fue, que era de un señor que venía aquí, tal vez una vez al mes, o cada dos meses, no sé, a un mercado que había en la plaza del pueblo, vendiendo objetos religiosos. Venía del norte de Italia. Y el Padre Pío lo mandó a llamar, le dijo, desgraciado, sinvergüenza, le dijo de todo. Porque dice, tú eres un mazón y un blasfemo. ¿Cómo te permite, tú que blasfemas a la Virgen, de vender estas cosas? Le lo destrató, le dijo de todo, más calzones, delincuentes, de todo. Bueno, lo cierto es que este hombre después se convirtió y se hizo hijo espiritual del Padre Pío. Y le quiso regalar este cuadro. El Padre Pío no lo quería porque decía que era demasiado lujoso para su habitación. Pero el superior lo obligó a mantenerlo ahí. Y entonces seguramente el Padre Pío en las noches que pasaba en blanco, que era la mayor parte, seguramente recitaba tantos rosarios frente a esta imagen de la Virgen, ¿no? Bueno, estas imágenes me gusta resaltar, bueno, la Virgen de la Pietrelchina, ¿no? La Virgen de la Libera, Madonna de la Libera, el cuadro de su mamá. Él era muy, muy apegado a su mamá, sobre todo. Bueno, ambos fallecieron acá en Pietrelchina en tiempos distintos, en años distintos. La mamá falleció en 1926, me parece. Había venido aquí y ella se vestía siempre así, con una camisa blanca y un pañuelo blanco. Era el atuendo de los campesinos de Pietrelchina, ¿no? Entonces ese año había nevado mucho y hacía mucho frío, Navidad. Y le decían, señora, póngase un abrigo. Ella decía, pero yo no soy una señora, soy una pobre campesina, ¿no? Entonces no aceptó y se agarró una pulmonía. Pasó varios días enferma y después falleció el padre Pío. No tenía consuelo, lloraba, lloraba mares. Tanto es así que los hijos espirituales decían, pero padre, ¿por qué llora así? Dice, usted nos ha dicho siempre que después de la muerte se va al paraíso. ¿Por qué llora? Dice, ¿qué quiere? Dice, ¿qué quieren? Era mi madre, era mi madre. Él estaba muy, muy apegado a su mamá. El papá falleció unos años después, unos años 40, siempre acá en San Yovar Atondo, y ambos están enterrados en el cementerio y acá en San Yovar en una capilla, ¿sí? Me gusta señalar la foto del papa Pablo VI, porque se dice que el padre Pío le haya profetizado que iba a ser papa. Esto parece que es muy seguro. Le mandó a avisar que iba a ser elegido papa. Y Pablo VI fue el papa que cuando fue electo dijo, por favor, dejadle libre al padre Pío, que haga lo que quiera. Porque hasta ese momento, hasta los años 60, el padre Pío estuvo siempre muy marcado, incluso con Juan XXIII, no tuvo una vida muy fácil en ese periodo. Pablo VI dijo, dejadle libre porque, digamos, él tenía gran fe. Y el padre Pío, yo digo esto siempre, no sé si sea cierto, pero alguien que conoce más me ha dicho, no estás lejos de la verdad. Que el padre Pío, 11 días antes de morir, envió una carta a Pablo VI. Pablo VI, en el 68, en julio de 68, escribió La Humana Evite y fue muy criticado. Hasta ese momento, había sido el papa muy osanado, digamos, por la prensa, por los medios de comunicación. Era un papa moderno, él inició los primeros viajes al exterior. Estuvo en Filipinas, Tierra Santa, en Colombia, para el Selam. En fin, era un papa moderno, llevó a conclusión el Concilio Vaticano II. Era un papa muy, digamos, exaltado por los medios de comunicación. Cuando escribió La Humana Evite, fue su acto de condena. Todos se le pusieron contra, lo criticaron porque es una encíclica sobre la vida familiar, la vida sexual, el matrimonial. Él confirmó la doctrina tradicional de la iglesia y todos esperaban grandes novedades. Incluso dentro de la iglesia mismo, algunos sectores fueron bastante críticos y él estaba sufriendo mucho. Entonces el padre Pío le escribió una carta aprovechando que los frailes iban a Roma para el capítulo general y que iban a tener una audiencia con él. Él escribió una carta diciendo, le agradecía por la gran enseñanza que había impartido a la iglesia. Le prometía, como era tradición en la historia del orden capuchino, obediencia, docilidad a su magisterio. Y entre líneas, no en modo explícito, yo creo que el padre Pío ofrece su vida por el papa y por la iglesia. Es un momento muy delicado después del concilio y el padre Pío murió después de 11 días. Así que yo creo que después de haber sufrido toda la vida a causa de la iglesia, que lo puso a la prueba toda la vida, el padre Pío yo creo que murió en un acto de amor hacia el vicario de Cristo y hacia la iglesia. De hecho, él decía siempre, la iglesia aún cuando te golpea es tu madre y la debes amar. Eso era un dicho del padre Pío. ¡Suscríbete al canal! Es santísimo y divinísimo. Es santísimo y divinísimo. A las horas cuando el padre Pío se levantaba a las dos y media de la mañana, después de haber rezado un poco en su habitación, después decía algún rosario caminando por los corredores vacíos a esa hora, evidentemente. Piense que había un fraile que se tenía que ocupar, se tenía que levantar a las dos de la mañana para poder acompañar al padre Pío, ayudarlo a vestirse y todo. estos prailes no duraban más de dos o tres años porque quedaban agotados bueno, y luego él venía y se ponía aquí en este reclinatorio era su lugar preferido donde el Padre Pío se ponía ahí para rezar y se preparaba para la celebración de la misa luego bajaba un poco antes de las 5 para revestirse y celebrar la misa en la iglesia antigua también cuando por ejemplo estaba enfermo que no podía bajar celebrada privadamente aquí y otras veces también claro, estuvo 50 años su vida cambió según las etapas, las edades en algunos periodos él cuando después de haber celebrado su misa venía aquí, se ponía aquí escuchaba la misa de otro sacerdote como acción de gracias por la celebración que él había celebrado bueno, pero este lugar se recuerda sobre todo los dos años de segregación 11 de junio de 1931 al 16 de julio de 1933 el Padre Pío se le prohibió celebrar misa en público confesar a los fieles escribir o recibir cartas encontrar a sus hijos espirituales o penitentes encontrar a su director espiritual el Padre Benedicto se le prohibió en estos dos años hay un testimonio muy interesante claro, no podemos probar que sea cierto pero yo creo que es muy digamos digno de fe parece que la primera intención del santo oficio era la suspensión a divinis del Padre Pío y cuando el Papa Pío XI que era el Papa de ese tiempo estaba en su despacho por firmar este decreto se le apareció el Padre Pío se le arrodilló llorando le besó los pies y dijo su santidad esto no esto no esto no el Papa quedó azorado y después preguntó a las guardias pero cómo dejaron entrar a este sacerdote pero no hemos visto a nadie su santidad bueno esto lo declaró lo testimonio la hermana de un cardenal que era estrecho colaborador del Papa que lo había escuchado a su vez de los labios mismos del Papa Pío XI lo cierto es que el Papa probablemente dio orden que le permitieran la celebración privada claro no podemos probarlo de 100% pero yo digo que es muy factible porque el Padre Pío se hubiera muerto de angustia si le hubieran prohibido celebrar la misa por lo menos él aquí tenía su consuelo de hecho él pasaba toda la mañana aquí la misa duraba 3, 4, 5 horas fue el periodo yo creo que para él fue mejor porque tuvo tiempo por la tarde él iba a la biblioteca estudiaba leía por la mañana estaba toda la mañana aquí o sea no tenía límites no tenía ningún trabajo que hacer entonces se podía dar totalmente a Dios ahora había un amigo de él un cierto Emanuel Brunato que era un señor de Turín un hombre un aventurero realmente increíble ha hecho cosas inimaginables que era tenía una vida moral muy digamos poco recomendable andaba dando vueltas con un amante lo cierto es que conoció al Padre Pío y cambió totalmente de vida dejó a esa mujer prácticamente se vino a establecer acá arrendó una casa cerca del cementerio y en un periodo en que estaba enfermo el Padre Pío dijo pero le dijo al guardián pero padre Emanuel pobre está solo allá vamos a vamos a hospedarlo acá en convento está solo está enfermo pasó tres años en el convento aquí en una de estas pequeñas celdas prácticamente vivía la vida en los frailes participaba en la oración el coro almuerzo cena vivía la vida en los frailes trabajaba en el jardín daba lecciones a los niños del seminario en fin hacía de todo fue el que dirigió los trabajos de la casa de María Palla esta señora cuando construyó esta casa y luego también de casa alivio del sufrimiento bueno fue un hombre tan increíble que había recopilado un dossier digamos con documentos muy secretos de la Santa Sede que ponían en luz que estos eclesiásticos que habían condenado a Padre Pío eran personas que lo habían hecho de mala fe e incluso que tiene una vida moral poco recomendable por decir así y este hombre amenazaba a la Santa Sede de publicar estos documentos si no le dejaban libre al Padre Pío bueno el Padre Pío se lo prohibió terminantemente le dijo si tú publicas esto no me vas a ver nunca más entonces por obediencia al Padre Pío nunca publicó yo conozco un hijo porque él después se trabajó en Francia vivió en Francia tenía ya otra amante no fue un como se dice en italiano unos cinco de santos no era un santo digamos dicen que el Padre Pío habría dicho cuando murió finalmente Emanuel dice Emanuel ha terminado de pecar no sé si sea cierto pero el Padre Pío él quería mucho el Padre Pío y el Padre Pío lo quería mucho él de hecho le obedeció nunca publicó eso quedó en silencio esos dos años de gran sufrimiento para él porque él decía no es por mí porque yo estoy mejor tengo tiempo para mí como tal vez fueron los únicos años de su vida en que tuvo tiempo para sí mismo pero lo que me duele es que no me permiten cumplir la misión que el Señor me ha encomendado que era la de reconciliar a los hombres con Dios pero yo creo que esos dos años de sufrimiento y de humiliación para el Padre Pío fueron muy fecundos para su sucesivo ministerio y tantas conversiones de grandes personajes de la política del espectáculo o de gente simple digamos fueron fruto de ese sufrimiento de esa oración que el Padre Pío ofrecía continuamente para la conversión de los pecadores bueno entonces él aquí celebra la misa yo digo siempre que este mantel el Padre Pío lo empapó de lágrimas todos los días porque fue un sufrimiento muy grande pero luego ya a partir del 16 de julio Virgen del Carmen del 1933 el Padre Pío fue rehabilitado y retomó gradualmente sus facultades sacerdotales empezó a celebrar nuevamente en público a confesar a los fieles y todo eso pero fueron dos años muy difíciles entonces aquí podemos decir que fue donde el Padre Pío vivió su martirio digamos así ahora él sabía que todo esto era algo que Dios permitía sí estaba la maldad de los hombres seguramente era el demonio que quería impedir la obra del Padre Pío porque el Padre Pío evidentemente le robaba las almas de hecho él decía que su misión era arrancar a las almas de las garras de Satanás para reconciliarlas con Dios entonces evidentemente el demonio hizo de todo para impedir esta obra pero el Padre Pío sabía que esto era algo que Dios permitía de hecho antes de que el Padre Pío entrara en el noviciado tenía 15 años 14, 15 años tuvo esa visión de un personaje horrible de un monstruo gigante un gigante terrible y el Señor que le dice te conviene luchar con él si lograrás vencerlo yo te daré la corona de la vida y no tengas miedo yo voy a estar siempre junto a ti esa visión es un poco la vida del Padre Pío toda la vida su vida fue una lucha Satanás trató de no solo físicamente porque tuvo que combatirlo también físicamente pero también a través de todos estos enredos que hubieron alrededor de él calumnias en fin trabas de mil trabas que le puso en el camino fue todo obra del demonio pero algo que Dios permitía entonces el Padre Pío siempre acató con humildad nunca se reveló sobre todo el Padre Pío amó a la iglesia y yo creo que ese acto que él hizo al final de su vida es como el broche final de una vida en la que él amó a la iglesia amó al Papa al Vicario de Cristo y concluyó su vida con un acto de amor hacia el Papa y hacia la iglesia eso creo que sea más que seguro el combate contra el demonio por ejemplo él lo veía físicamente sufría en el cuarto o en otro lugar no siempre en su habitación en general de hecho él cuenta en sus cartas el director espiritual dice esta noche la noche anterior dice desde las 9 de la mañana de las 9 de la noche a las 5 de la mañana fue un combate continuo contra el demonio después me encontré tirado por el suelo empapado de sudor lleno de heridas digamos de ¿cómo se llama? ¿moretones? sí ¿moretones? después dice la virgen me cogió en los brazos y me puso en la cama y me consolaba en otras cartas dice el niño Jesús me tomó en los brazos y me consolaba ¿no? él tenía esa gran devoción por el niño Jesús y de hecho hay varios testimonios de personas muy digamos personas no fanáticos o personas exaltadas sino personas muy ponderadas que vieron al Padre Pío estrechando en sus brazos al niño Jesús hay un testimonio en la iglesia antigua en la Sagrestía la noche buena del 1922 una hija espiritual de Padre Pío Lucía y Adanza que era nativa de Pietrelchina con otras jóvenes habían venido para la misa de medianoche había nevado muchísimo y habían llegado muy temprano entonces los frayles habían puesto un bracero en el centro de la Sagrestía y ellos estaban ahí calentándose preparándose para la misa a un cierto punto aparece el Padre Pío baja de la escalera envuelto en una luz sobrenatural llevando al niño Jesús en los brazos y pasó ahí y salió por la puerta entonces ya quedaron asoladas realmente entonces después de unos minutos el Padre Pío volvió naturalmente y dijo pero ¿y qué hacen acá? dice Padre hemos venido para la misa pero dice es muy temprano para la misa sí bueno llegamos temprano dice los frayles nos han puesto este bracero dice ¿y qué habéis visto? dice Padre hemos visto todo entonces le digo no habéis visto nada les prohibió terminantemente contar y también en este corredor me acuerdo yo era un joven estudiante del siglo pasado cuando un frayle que era una persona muy Padre Vincenzo de la Casa Calenda que era un sacerdote muy cultivado tenía laurea como decía doctorado en sagrada escritura en filosofía en teología una persona muy culta y había sido también asistente nacional de la orden franciscana de la juventud franciscana en toda Italia una persona muy con los pies muy por tierra y él me contó que una noche sintió él vivía en una de estas habitaciones sintió unos ruidos rumores salió de la habitación y vio que el Padre Pío volvía del coro en la penumbra del corredor tal vez en esa época no había luz eléctrica envuelto también en una luz sobrenatural llevando al niño Jesús en los brazos y él dijo bueno dice yo cerré la puerta me fui a dormir como nada me volví a dormir digo padre ¿cómo hizo? no dice eran cosas de todos los días vivíamos en un clima tal de sobrenaturalidad que no nos sorprendía nada era una cosa de todos los días bueno y eso ¿por qué? porque el Padre Pío tenía un gran amor por la humanidad y la encarnación como San Francisco los dos misterios eran la humildad de la encarnación y la caridad de la pasión eran los dos grandes misterios que digamos enardecían el corazón de San Francisco y de Padre Pío y Padre Pío amaba la Navidad sobre todas las cosas él contaba los días que faltaban para la Navidad era su fiesta preferida y más que la Pascua más que Pascua entonces él porque al experimentado ese incluso él dice en su carta el niño Jesús me consolaba después de esta batalla contra el demonio bueno ahora vamos a ir enfrente salve María le quiero invitar a que nos acompañe en la Santa Misa al vivo que celebramos por sus intenciones desde nuestra capilla para nosotros los heraldos del Evangelio será una alegría muy grande tenerle con nosotros todos los días a las 12 del mediodía en nuestro canal de YouTube y Facebook Live le esperamos y que Dios le bendiga bueno esta habitación número 5 es la primera que tuvo el Padre Pío cuando él vino aquí en 1916 él vino a pasar unos días de descanso porque había pasado 7 años en pie del China ¿no? de 1909 a 1916 los primeros años de sacerdote Padre Pío los pasó en su pueblo natal porque su salud no le permitía volver al convento cuando volvía a uno de los conventos se ponía tal mal que lo tenían que llevar de urgencia a su pueblo natal y ahí más o menos se retomaba su salud entonces entre estas idas y venidas los superiores lógicamente no veían con buenos ojos esto porque son 7 años en aquella época hoy mismo sería difícil pero en aquella época que era mucho más severa entonces en 1916 había una joven una mujer joven en Pietelchín en Fonja que era de la nobleza de Fonja Rafaelina Cherace que era hija espiritual de Padre Pío pero no lo conocía personalmente se dirigían por cartas entonces ella estaba muy enferma se iba a morir y pidió al provincial que quería conocerle al Padre Pío antes de morir entonces el provincial le dio la orden al Padre Benedetto al Padre Pío de ir a Fonja para asistir a esta mujer de hecho la asistió espiritualmente y cuando estaba allí le dijo bueno ahora te quedas acá vivo o muerto que tengas que morir te mueres acá pero a tu pueblo no vuelves entonces el Padre Pío quedó ahí Fonja en verano es una ciudad muy caludosa porque está en una zona más baja entonces el Padre Pío ahí sufría terriblemente el calor entonces estaba ya era enfermizo de por sí le faltaba el aire pasaba las noches asomado a la ventana para tratar de respirar además en ese periodo tuvo unas luchas tremendas con el demonio que dice que se sentían ruidos de cadenas dice que los frailes estaban despavoridos estaban todo asustados se dice que un obispo pasó ahí una noche y al día siguiente se escapó porque pasó una noche horrible bueno lo cierto es que el guardián de este convento fue ahí la iglesia dedicada a Santa Ana entonces fue a predicar la novena de Santa Ana y viendo este fraile joven enfermizo dijo ¿por qué no vienes conmigo a San Joanero todo pasar unos días reponerte el aire más fresco él no quería porque quería siempre la obediencia el provincial estaba afuera en esa época no había whatsapp no había nada entonces lo cierto es que vino vino aquí y se empezó a recuperar empezó a sentirse mejor comenzó a integrarse a la vida de la fraternidad en los momentos de la oración comunitaria los almuerzos se empezó entonces entonces el provincial cuando supo le dio después la obediencia de bien y bien te quedaste aquí bueno entonces cuando él vino le asignaron esta pequeña habitación y él quedó aquí hasta hasta 1943 cuando después pasó a la otra aquí el padre Pío vivió el fenómeno de la transverberación el 5 de agosto de 1918 o sea unos meses un mes antes de los estigmas los estigmas fueron el 20 de septiembre esto fue el 5 de agosto y de hecho cuando el padre Pío narra al director espiritual cómo fue esta estigma él dice que se le apareció el mismo personaje del 5 de agosto que era Jesús entonces esto mientras él estaba confesando aquí los seminaristas se le apareció un personaje celestial con una especie de instrumento de hierro en las manos de cuya punta saliva fue saliva fuego y que se la lanzó y le atravesó el corazón y él se sintió morir en fin eso pasó aquí y luego cuando obtuvo los estigmas el del coro atravesó todo este corredor hasta aquí para venir a tratar de enjugar las llagas para impedir que la sangre siguiera emanando de sus heridas en esta celda durmió una noche pero claro en 1575 San Camilo famoso San Camilo del Elnis que luego fundó los Camilos Camilianos bueno él durmió una noche aquí porque se convirtió aquí en este convento era un joven bastante mundano en fin y aquí con un diálogo con el guardián de ese tiempo tuvo una gran conversión de hecho los Camilianos vienen todos los años en febrero a celebrar la conversión de su fundador y Padre Piero era muy devoto de San Camilo y yo digo que probablemente de San Camilo él sacó esa idea del hospital de los enfermos ese amor a los enfermos que él quiso construir este hospital y de hecho el hospital nació aquí en esta habitación porque aquí bueno vamos a entrar el Padre Pío aquí creo que sea así no sé sí aquí el Padre Pío un día con algunos amigos y él ya dormía en la otra habitación o sea que ya no dormía aquí pero él conservó siempre esta habitación incluso cuando vivía allá esta fue siempre su vida él tenía libros venía acá todos los días pasaba su momento él estaba muy encariñado de este lugar probablemente por las experiencias que había vivido la estigmatización la digamos la transverberación por el hecho que la capilla está enfrente entonces él se sentía aquí era su habitación quedó siempre para él esto entonces aquí un día con algunos amigos muy íntimos sacó de su bolsillo una moneda de oro que una viejita le había regalado durante una confesión y dijo con esto vamos a construir un hospital y entonces cuando después empezaron los trabajos estaban en marcha se reunían aquí periódicamente con él para discutir de cómo hacer el padre Pío daba directivas en fin esta era la yo digo la central operativa de casa alivio del sufrimiento al inicio trataron de convencerlo padre no es posible era una cosa de locos después de la guerra había una gran pobreza esto era un pueblo de pastores de gente pobre en fin toda pie esta montaña no había un árbol era todo piedra el convento estaba a dos kilómetros y medio del pueblo había un sendero de montaña que era muy difícil acceder aquí no había vías de comunicación en fin era hacer un hospital acá era una locura dice padre pero acá no podemos esta montaña como dice acá va a haber que romper con las minas va a ser muy costoso vamos a construirlo en el pueblo donde el terreno es más plano el padre Pío que era muy testarudo decía acá tiene que surgir porque dicen los médicos los enfermeros los parientes de los enfermos tienen que atravesar la calle y venir a rezar ante la virgen tiene que ser aquí y se la salió con la suya bueno me decían que esta cama estaba siempre llena de papeles de en fin todos estos proyectos para la construcción del hospital bueno aquí tenemos dos herediquias importantes una esta es una camiseta con una mancha de sangre aquí en el hombro ahora cuando Carlos Moitiua no sé si lo conoces en 1948 era un joven sacerdote de 28 años estudiaba en Roma en el Angélicum en la facultad teológica de los dominicos él estudiaba y quiso confesarse con el padre Pío entonces vino y alguien muchos dijeron en su tiempo que el padre Pío le había profetizado del papado se habló mucho de eso incluso alguna persona con algún sacerdote que lo acompañaba dijo cuando Carlos Moitiua salió de la confesión salió muy turbado muy en fin que algo había pasado pero que no quiso decir bueno de todos modos el papa Juan Pablo II negó esto al menos seis veces dijo que no era cierto ahora no sabemos si lo negó porque el proceso de canonización estaba en curso y no quería o interferir digamos con una declaración de ese tipo hubiera podido ser digamos determinante o fue porque realmente no fue así no sabemos lo que él dijo fue yo me acuerdo que al término de la confesión le pregunté padre cuál es la herida más dolorosa el padre Pío le dijo la herida del hombro derecho que sería donde Jesús llevaba la cruz él quedó yo quedé muy sorprendido porque sabía que todos los estudios que fueron hechos por expertos de las llagas todos hablan de las cinco llagas clásicas manos, pies y costados nadie habla de una herida ahí pero probablemente esta camiseta que fue encontrada sobre todo después de la muerte hay otras también confirma en la declaración de Juan Pablo II que el padre Pío probablemente experimentaba esta herida yo creo que era durante la misa así como experimentaba la coronación de espinas la flagelación todos los fenómenos vinculados con la pasión el padre Pío los revivía en su persona en su carne como participación como dice San Pablo participación a los sufrimientos de Cristo entonces esta camiseta confirma el testimonio de Juan Pablo II de que el padre Pío efectivamente tenía una herida ahí que no era permanente evidentemente pero que sufría probablemente durante la misa o también en algunos días particulares como los viernes o en algunos días de cuaresma los días digamos vinculados más directamente con la pasión del Señor de hecho el fraile que ordenó todas las cosas que tenía el padre Pío en su habitación después de la muerte de Framo Destino de Pieterichira que era hijo espiritual del padre Pío él decía que dice yo tenía la sensación de que el padre Pío realmente tuviera ahí una herida pero nunca me atrevía a preguntárselo tal vez porque lo veía un poco inclinado o que sentía que algo le pasaba pero nunca le preguntó después de la muerte en los años 70 dice yo tenía esa duda y un día le dije padre Pío por favor dame un signo si realmente tú tenías una llaga ahí entonces dice Framo Destino que esa noche se despertó con un dolor tan fuerte aquí que se estaba desmayando del dolor tanto que era insoportable y ese mismo día encontró esta camiseta entonces lo tomó como un signo de que el padre Pío realmente tenía una llaga ahí y después bueno salió a flote también el testimonio de Juan Pablo II que confirma digamos que realmente el padre Pío le declaró le confió que su llaga más dolorosa incluso era esta y luego aquí tenemos también el reliquiar del corazón del padre Pío me olvidé decir que cuando se procedió a la exhumación el hueso el médico que digamos que dirigía los trabajos el profesor Gabriel mandado por el Vaticano dijo que este hueso el hueso acá la clavícula estaba como fracturada entonces prueba que ahí el padre Pío realmente era donde Jesús llegaba a la cruz y dijo que era un dolor insoportable o sea que el padre Pío llevó toda su vida ese dolor sin decir nunca nada sin lamentarse ni nada bueno esto también fue durante la exhumación que prácticamente el corazón se despegó digamos espontáneamente y el doctor Gabriel dijo este es el músculo cardíaco es el corazón entonces se pensó en ponerlo en un reliquiario aparte digamos así y bueno está acá se pensaba donarlo a Pietrelcino como pueblo natal del padre Pío que el padre Pío amaba tanto pero tuvimos algunos problemas porque aquí nos hicieron la guerra el alcalde digamos que sublevó a la población contra los frailes porque queríamos llevar el corazón entonces bueno el obispo de ese tiempo el señor Castoro dijo por favor dejemos por el momento dejémoslo así porque no es un momento para crear una guerra una cosa entonces está acá se usa la noche de la vigilia de oración del padre Pío el 22 de noche se lleva en procesión al altar y permanece ahí durante toda esta vigilia de oración por lo demás está aquí en general cuando venía alguna persona algún sacerdote que se quería confesar con el padre Pío los frailes venían acá el padre Pío lo subían las confesiones se detenía aquí y confesaban ahora me contó un fraile que ahora el fraile hizo que durante el concilio a veces cuando habían días libres un domingo venían grupos de obispos tal vez del exterior de algún país a conocer al padre Pío entonces había venido un grupo de obispos no sé de dónde era y los frailes lo habían hecho a acomodar acá y esperaban que el padre Pío venía a saludar ¿qué pasaba? el padre Pío había sentido decirle los obispos no aman a la Virgen porque al inicio del concilio rechazaron un documento que había sobre el preparatorio sobre la Virgen y dijeron no, vamos a hablar de la Virgen dentro de la Iglesia justamente en el capítulo octavo de la Humengencio pero el padre Pío sintió esto los obispos no aman a la Virgen entonces vino acá y va a decir ah, todos los obispos se pusieron del pie el padre Pío dice bueno, yo realmente no tendría ni que saludarlos porque ustedes no aman a la Virgen se dio una vuelta y se fue y entonces los fray no sabían cómo arreglar la situación bueno, lo cierto es que de noche de tarde el padre Pío viene a los escrúpulos dice pero ¿dónde están los obispos? bueno padre están descansando no somos muy lejos de acá hay que subir la escalera bajar dice llévenme donde ellos no, no padre Pío están descansando mañana, mañana no, no, no llévenme los obligó a llevar fue ahí le golpeó la puerta a cada uno se puso de rodillas pidió perdón por lo que había dicho y el padre Pío así un poco impulsivo a veces sucedía que había confesado toda la mañana estaba cansado subía arriba se almorzaba a mediodía entonces quería me pasa a mí también ponerse en la habitación diez minutos para digamos relajarse un poco y después bajar el almuerzo ¿qué pasaba? se encontraba un fray que estaba dentro del puente padre me confiesa va a tener en el inferno lo echaba después decía bueno después lo volví a alemán y dice perdóname me amé que te confiesa se cuenta también una vez un padre peregrino que era se ocupaba del padre Pío aquí llegaban miles de cartas por todos los días entonces había un grupo de frailes sobre todo en el verano eran todos estudiantes de teología que durante el verano tenían vacaciones habían diez frailes que se ocupaban de abrir las cartas de la vida contestar muchas tenían intenciones de misa mandaban dinero dentro entonces cuando había cuando ellos contestaban y después se las llevaba al padre Pío y el padre Pío las bendecía porque el padre Pío las escribía y las expedían cuando había una pregunta particular que requería una respuesta particular les presentaban al padre Pío entonces un día este padre peregrino fue donde el padre Pío y el padre Pío había subido de la confesión estaba cansado entonces el padre mira esta señora te le marchan al inferno le lássame en paz dice el padre así es bueno dice mire a mí no me importa eso son cosas suyas rompió la carta la tirón la papelera y se fue el padre Pío quedó alzorado no se esperaba que tuviera una reacción de ese tipo después lo llamó dice mira perdón a mí estaba cansado mira esta señora le tiene que decir esto 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 y esto no 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 ya estaba ya empezando bueno vengan por aquí en 1925 el padre Pío tenía una hernia muy grande una hernia iniquinante ¿se dice iniquinante? iniquinante sí muy grande un doctor que lo había que había estudiado mandado por de Roma el doctor Festa que había digamos estudiado las llagas todo eso había quedado muy amigo del padre Pío y cada tanto lo venía a encontrar y se dio cuenta y se dio cuenta de que el padre Pío tenía esta hernia él no decía nada padre usted no puede estar así esto hay que operar en fin el padre Pío aceptó entonces como en aquella época la había en el hospital entonces hicieron acá una especie de enfermería y para operar el padre Pío el padre Pío aceptó el 5 de octubre de 1925 después de la fiesta de San Francisco el padre Pío pero no aceptó la anestesia porque él pensaba él tenía la prohibición de mostrar las llagas entonces él pensaba si yo estoy adormecido los médicos van a ir a mirarme las llagas entonces no quise pero padre usted no va a resistir yo hubiera pensado que me importa a mí yo estoy inconsciente no es culpa mía el padre Pío era tan su obediencia era tan estricta que no aceptó entonces se operó sin anestesia parece que algunos testigos dicen que aceptó de tomar algún trago de una bebida alcohólica para un poco para digamos perder un poco lo cierto es que dice que se le caían unos lagrimones terribles pero no nunca no se lamentó no se lamentó se operó así en vivo y al día siguiente le dijo al guardián dice padre usted cree dice que el señor habrá aceptado mi pequeño sufrimiento por la conversión de los pecadores bueno eso fue el motivo de ese encuentro con Agostino Gemelli el doctor Agostino Gemelli que era un franciscano era un era un personaje en esa época porque él había sido socialista o sea anticlerical acérrimo enemigo de la iglesia tuvo una gran conversión se hizo franciscano fraile franciscano y bueno era médico y entonces claro la santa se lo exaltaba porque era un ejemplo en esa época que había un combate entre iglesia y comunismo y socialismo era un ejemplo extraordinario entonces ¿qué pasó? él tenía claro gozaba de la grande estima él vino por acá pasó de pasada por otros motivos y quiso ver las llagas del padre Pío estudiar las llagas del padre Pío el padre Pío le preguntó padre pero usted trae un permiso escrito porque el padre Pío no podía mostrar la llaga sino a una persona que traía un permiso escrito de la santa sede que le autorizaba a ver no entonces el padre Pío me dice lo lamento mucho pero yo no se las puedo mostrar dicen algunos testigos que el padre Gemelli habría dicho te la voy a hacer pagar lo cierto es que él hizo una relación escrita describiendo de modo pormenorizado seguramente sirviéndose de los estudios que se habían hecho antes pero concluyendo que eran de origen patológico histérico y eso le causó al padre Pío más restricciones más medidas digamos que lo hicieron sufrir mucho pero en fin el padre Pío de hecho no tuvo culpa porque él dijo yo no puedo mostrar las llagas sino a quien trae un permiso escrito ¿qué es para sufragar las armas? cuando se pasaba por aquí yo digo que los frayas tenían más tiempo en esa época porque ahora somos pocos y hay mucho trabajo entonces uno parado dice números 42 y un cal aquí dice a ver 42 por las almas que tuvieron poco respeto hacia sus padres entonces uno dice así Jesús mío misericordia eterno requiem eterno andones domino y el otro requiem eterno y el otro requiem eterno y el otro cuando terminan todas las fichas de un lado se hace así y se empieza de nuevo acá entonces cada vez que uno pasa por eso sufrá esto es lo típico del capuchín bueno y aquí el padre Pío se revestía a la mañana antes de celebrar la misa y este era el lugar donde confesaba a los hombres por la tarde aquí había una cortina así una cortinita y él confesaba a los hombres por la tarde la mañana confesaba a las mujeres en la iglesia antigua tenía que ser siempre a la vista de todos porque el padre Pío amén de todo lo que calumnias que hicieron contra él también lo acusaron de tener relaciones con mujeres pobre padre Pío entonces él tenía que confesar a las mujeres digamos a la vista de todos en la iglesia mientras aquí por la tarde confesaba a los hombres ¿confesaban? ¿se sentaban en esa silla? él se sentaba ahí si el penitente se sentaba se ponía ¿por la silla? sí bueno pero la tarde yo creo que los hombres eran menos eran más rápidos menos números no las confesiones duraban pocos minutos ¿mismo con las señales? sí, sí, sí era muy rápido o sea padre Pío sabía lo que uno tenía adentro a veces cuando el pecador no lograba recordar entonces padre Pío te decía ¿y aquel día qué hiciste? ¿y cuántas veces? entonces te hacía recordar las cosas ¿no? se cuenta de un de un mazón de un hombre de Bologna que era no sé qué cargo tenía la jerarquía mazónica era una persona totalmente anticlérica la mujer la esposa era devotísima del padre Pío y ella se enfermó de cáncer y entonces el hombre estaba desesperado y ella le pidió por favor te pido una cosa la única esperanza que me queda que vayas donde el padre Pío no dice tú sabes que yo soy anticlerical no me pidas y ella se puso a llorar así entonces bueno por piedad se puso en viaje y vino en aquella época no había la autopista esta la autovía tuvo que venir se ponía son 500 kilómetros actualmente en aquella época bueno llegó acá participó en una misa del padre Pío así quedó sorprendido al día siguiente se puso en la fila para confesarse entonces cuando era para hablar dice bueno el padre Pío dice arrodíllate dice el padre Pío no pero mire que yo no me quiero confesar yo quisiera pedir arrodíllate entonces el padre Pío empezó a decirle todos los pecados que había cometido las cosas que nadie sabía cosas que incluso muy secretas que ni siquiera su mujer sabía le dijo todo todo en fila y al final terminó llorando y el padre Pío que lloraba con él y se abrazaba bueno lo cierto que después todo eso él le dice padre Pío dice bueno tuvo una conversión así fumeante dijo padre Pío yo soy tuyo hazlo de mí lo que quieras bueno y el padre Pío le dice me costaste la mejor parte de mi sangre y lo estaba esperando hacia tiempo al final después de todo esto él se olvidó de pedir nada cuando se estaba yendo el padre Pío le dice ah por favor dile a tu mujer a tu esposa que le mando muchos saludos cuando llegó a Boloña la mujer estaba curada y quedó bueno fue un hijo espiritual del padre Pío yo creo yo digo siempre que hoy sobre todo en la sociedad moderna que el pecado es muy banalizado tal vez a veces hasta ridiculizado en los medios de comunicación como una cosa obsoleta de otros tiempos yo digo entonces el padre Pío habría perdido toda su vida inútilmente pasando 52 años sentado en un confesional reconciliando las almas con el Señor quiere decir que el pecado es una cosa seria que es algo importante que tenemos que tomar conciencia del mal del pecado pero siempre con la convicción de que el Señor nos ama que nuestro padre que está siempre pronto a perdonarnos a abrazarnos como la parábola del hijo pródigo el padre Pío que nos pide muchos nos preguntan queremos ser hijos espirituales del padre Pío cuando al padre Pío le decían esto padre me acepta como su hijo espiritual el padre Pío decía si te acepto pero no me hagas hacer papelones quería decir compórtate como buen cristiano esfuérzate por ser buen cristiano vivir según la ley de Dios según la ley de la iglesia participar en la misa de los domingos que es fundamental la oración de todos los días sobre todo el rosario de todos los días y confesarse a menudo el padre Pío decía a sus hijos espirituales una vez a la semana pero yo pienso por lo menos una vez al mes al menos una vez al mes tenemos necesidad de purificarnos interiormente para estar siempre en gracia de Dios y vivir como hijos de Dios entonces si queremos ser hijos espirituales del padre Pío y gozar de su protección y su intercesión tenemos que poner en práctica sobre todo sus ejemplos y sus enseñanzas y es lo que les deseo a todos que puedan hacerlo y seguramente van a experimentar la intercesión del padre Pío bueno muchas felicidades y mucha paz para todos Gracias por ver el video.